Este jurado calificador ha examinado el sustentante a quien deseamos exhortar para seguir en el camino de la preparación. Ello lo conducirá a la verdadera libertad como hombre, invitarle al trabajo arduo y honesto a impartir ante todo y frente a todos la justicia. Acta de examen profesional. En la Universidad de Matehuala, Campus Venado, a las 18 horas del día 25 del mes de julio de 2014, se reunieron los miembros del jurado, integrado por los señores, doctor José Guadalupe Felipe Casillas, presidente, licenciada Sandra Graviela Estrada Montoya, vocal, maestro Saúl Curacruz, secretario, bajo la presidencia del primero y en carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación del examen de conocimientos, para obtener el título de licenciado en Administración de Empresas con reconocimiento y validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, según acuerdo ES09-207 de fecha 30 de junio de 2009, que sustenta a Omar Guadalupe Guerrero Costilla, los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado por mayoría. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta. Muy bien, pasamos a lo que es la toma de protesta. ¿Protestas ejercer la carrera de Administración de Empresas con entusiasmo y honradez, velar siempre por el prestigio y buen nombre de esta profesión, y continuar esforzándote por mejorar tu preparación en todos los órdenes para garantizar los intereses de la patria? Sí, protesta. Si así lo hicieres, que la sociedad y la nación te lo premien, o si no, te lo demanden. A continuación le pediremos a la vocal que nos haga lectura del decálogo de Administración de Empresas. Decálogo del licenciado en la Administración de Empresas. Uno, siempre da más de lo que se espera de ti. Haz tu trabajo al máximo de tu capacidad. Dos, entrega a las empresas información oportuna, clara y precisa, de manera que ellos puedan entender y decidir. Tres, considera a cada una de las empresas como entes únicos, integrales, sin hacer diferencias por consideraciones económicas, raciales, políticas o religiosas. Cuatro, sea honesto y confiable, respetando y protegiendo la información confidencial de tu empresa. Cinco, mantén tus conocimientos y experiencia al día. Reconoce los límites de tu capacidad profesional y si esto sucede, manifiéstalo. Seis, mantén en secreto las informaciones que de ser reveladas perjudicarían a la empresa. Siete, tienes el derecho de prohibir dentro de la empresa comportamientos y acciones que atenden contra la moral y las buenas costumbres. Ocho, concilia el bienestar de la empresa con la responsabilidad social de la misma. Nueve, recuerda siempre que el mejor administrador es quien logra que el personal con capacidades normales responda de manera extraordinaria. Diez, finalmente, recuerda que el punto óptimo de toda empresa es hacer más o menos. Diez, finalmente, a continuación hacemos un llamado de nuestro rector, Alfonso Navarra, para que te dé un mensaje. ¿Ya fueron ustedes? Sí, ya. Bueno, pues no, 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 de ninguna manera. Bueno, pues, ¿qué puedo decir si me agarro en el frío? Pero en la vida las metas son siempre muy importantes. Y para tu carrera, licenciado, son más tolerables. Todo lo que no es medible no puede ser mejorado. Estos exámenes profesionales tienen ese propósito. Que tú hagas tu balance, tu bagaje académico, para que sepas que llevas el nivel de cualquier profesional de cualquier institución del país. Entonces, deseamos mucho éxito, Omar. El mundo, digamos, la semana pasada, la Universidad de San Dallón, demanda 40 millones de jóvenes profesionales de la administración. Pero también en el mundo existen 100 millones de profesionales de la administración que no encuentran la política. Por un lado faltan y por otro lado solo. Pero lo que hace falta es que los profesionales tengan una actitud diferente. Que sean capaces de resolver problemas. Que sean capaces de aportar respuestas nuevas, creativas. Que finalmente le dan a la empresa su esencia que se puede medir en productividad. Les deseamos mucho eso, Omar. Son muy buenos serios, compañero. Les agradezco los respetables y nodales. Me den esta oportunidad. Muchas gracias, Luis. Bueno, si deseas darle algún mensaje extra para... Omar, para nosotros, para tus irudales ha sido un gusto, un verdadero honor compartir contigo esta etapa profesional en tu vida. Concluíamos que siempre estás muy jovencito y te exhortamos respetuosamente a que sigas creciendo, a que sigas preparándote. Siempre es importante para los administradores mantenernos vigentes en todas las áreas del conocimiento. Y buscas siempre el equilibrio profesional con tu vida personal y te deseamos todo el éxito del mundo. Seguramente serás una diferencia, un profesional diferente y exitoso que impactará en tu región. Esa es la oportunidad de tu profesión que te permite hacer algo diferente y valioso para tu solo, para trascender libre y exitoso. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Bueno, pues, no me queda felicitarte, pero también exhortarte a que sigas por el camino del éxito. Has logrado una meta, pero todavía hay mucho más por delante para lograr, ¿sí? Y tú que eres joven, todavía tienes mucho futuro, siempre llevando a cabo todos los conocimientos que adquiriste aquí con nosotros. Felicidades. Bueno, y ya para concluir, yo también, igual que mis compañeros, te invito a que sigas por el camino del estudio, de la reflexión, del análisis. Y ya tú te pudiste dar cuenta en este encuentro que tuvimos, cómo andas, ya valoraste, ya tienes tus fortalezas, tus felicidades. Y bueno, nosotros te invitamos a que sigas estudiando, a que sigas en cursos, en diplomados, en maestrías, lo que se te ponga al alcance. Tampoco podemos decir que tenga que ser algo en específico. Todo es bueno, de todo se aprende, y de cualquier cosa que tú sigas, vas a obtener un beneficio, vas a obtener un conocimiento. Y sobre todo, seguir adelante, ir en ese camino, como te dicen las licenciadas, hambre, que balancear tu vida profesional, tu vida de familia. Tiene que darle su lugar a cada cosa. Y bueno, no hay más que felicitarte, me consta a mí el esfuerzo que has desarrollado durante todo este tiempo, ya que tuve el honor de ser tu asesor. Y en fin, me consta ese sacrificio que estuviste dando y dando y dando. Adelante. Yo soy Omar Guerrero Costilla, vengo del municipio de Moctezuma, estudié mi carrera ahí en el Campus Venado. Es un orgullo para mí, pues, hoy ser licenciado, en base al esfuerzo y el sacrificio que llevamos a cabo en cuanto a la carrera ya, y el profesionalismo que tienen mis sinodales, se llevó a dar. Y muchas gracias a la Universidad de Matehuala por abrir campo, sobre todo a los jóvenes como yo, que somos de escasos recursos y venimos de comunidades, y pues hoy aquí está un profesionista más. Muchas gracias. Universidad de Matehuala. 18 años. Educación que trasciende.